Hola que tal amigos, desde que les habla Jamecito Barbosa, sonido para Catan Amigos, este video con mucho cariño, para invitarlos a que se suscriban, dejen su like y compartan el canal de mi compadre, el bombón solidero desde San Francisco, California. Un abrazo por parte de Jamecito Barbosa desde Puebla Capital, con cariño, para todos los Estados Unidos. Gracias ya llegó la campanita, ya llegó la campanita Vámonos ricos, ya nos escucharon, tiene el ritmo, tiene la santa, las palces, ahora la copa se ha metido, la cumbia de la compañera, vamos todos a bailar Ven la rocha, ven la rocha, ven la rocha, ven la rocha Ahí está papá, tu forma bonita En San Francisco, California Toda la gente de las turistas Ahí está papá, ese Strapi El telecantador Este es la clube de la campanera Selección 2.23 Ahí está papá, sonido Black Madrid Ahí está papá, sonido Martin Ahí está papá, sonido Ferraro Ahí está papá, sonido Ferraro Ahí está el descansador Y dice Tensión, tensión Jesús Padre Mío Guadalajara Todos los colores De mi banda Continuamos con pisadores Aquí en Brino Y en donde quiera De su parte De su parte De su hija De su hija Hasta el Mundo Sin señal Hasta el Mundo Hasta el Víctor Hasta el Mundo Toda mi hija De bonita En San José Los Rincón Ahí güey Y este para mi canal Esa niña Atracupico De listado Dejado Ahí está Aparece Fabiano Ahí está Con las líneas Bien Ahí está Aparece Jorge Si quieres Ahí está Para el Mundo Recuerdo Todas las obras Claves Hasta Bustopec Para debajo Con Chau Baila De goza Ahí está Para el Internet Esa Martín Hasta León Mora Jato Ahí está Para el Sonido Black Magic Con las Cámaras De Trinidad Unice Todos Ahora Un Fogos Fueron De Aparece A Sonido Y Rock De Saber Fuera De Manila Y Señor Ahí Güey Y Puro Rudo 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 Ahí Está Para La Mica Sando La Mesa Hasta La T Unión Este Desar Ahí Está Para El Rudo Es S Ahí Está Para Sonido Misterioso Y Mice Fue Un Bonito Presento Ahí Está Para Producción De Sacro Mice Mice Y dice, todos bailan, todos gozan, pero cuando llegas a un nuevo barrio, todos la gozan, sí, 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 sí. Sí, 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 sí con la familia Rodríguez con sabor ahí está para el San Pablo el San Pablo y se van a tomar el tema y todo mi gente la huida de San Pablo la huida toda mi huida y su plazo hasta ahí aplausos aplausos para vos sigamos mis denis